Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos de nuevo a Dash & Nick Co-Show. Señores, Ciencianel, estoy perdido, estoy en otra cosa, estoy haciendo demasiada cosa Ciencianel que no me dejan grabar, no me dejan hacer nada. Pendiente, señores, que voy a estar haciendo un giveaway de una nueva polera de Ciencianel. Pendiente que voy a estar grabando el concierto de Ciencianel aquí en Lima, Perú. Entradas, las entradas ya las tengo listas compradas. Señores, vamos a ver este detrás de cámara de la canción equivocada. Una canción muy hermosa de Ciencianel. Recuerden, Ciencianel, que voy a tener que dar muchas pausas por copyright y quizá modificar el video también. Suscríbanse a la Ciencianel nueva. Ya tu chave. Zadiel de Jesús. Aquí parece Zadiel un profesor. Un profesor así de escuela. Imagínense ustedes y que Zadiel dándole clase a ustedes. También parece un ejecutivo aquí. Ya tú sabes, un abogado. Parece todo con esas ropas, señores. Súper serio, Zadiel. Aquí estamos en el set de La Equivocada. Estoy en la oficina. Supone que me van a botar del trabajo. Yo reacciono. Me voy a decir, ¿se lo entienden? Vamos a ver qué tal sale. Ciencianel. Señores, me encanta ese color que tiene Zadiel. Está muy bonito. Es como un azul oscuro. ¿Sí o no? Algo así. Se ve muy bonito, señores. Dura esa canción. Señores, voy a tener que cortar aquí porque la canción me da copyright. Vamos allá. Richard Camacho. Ya tú chaves. Se encontró con Zadiel en la grabación de Zadiel. Así se ve. Ey, Christopher Vélez. ¿Dónde estás? Ahí te están dando tu maquilladita, tu arregladita. Ey, qué chévere aquí Richard haciendo pechada, ejercicio, planchas para verse súper, súper así, súper agarrado en el video. Creo que voy a tener que ponerlo un poquito como en mute por la canción. De verdad que sí. Señores, cualquiera cree que los chicos nada más hay de otra gente, pero eso está lleno de gente para poder hacer un video musical. Aquí vemos a Richard con la modelo, que la modelo está muy chulámbrica. Y Richard con ese flow del cabello rojo que me gusta muchísimo. Qué duro, señores. Me gustó la parte de Richard donde están como en el video original, que están como mucho paparazzi tomándole fotos, así, todo eso. Muy chula esa entrada. Que duro, Richard Camacho, República Dominicana. Oh, aquí vimos a Eri ya así como vestido de boda. Si usted quería ver a Eri casándose, imagíneselo ya así como él está, así se va a ver. Quizás cuando él se case va a estar un poquito más hombre, pero así se va a ver con el terno y con todo eso puesto durísimo. Ok, aquí se le nota a Eri actuando súper bien, mano, como si tuviera una película. Súper contento con todo lo que está pasando, con todo lo que hemos grabado hoy. Y nada, súper contento que ustedes puedan ver lo que estamos haciendo, lo que estamos creando para ustedes. Así que les envío un beso grandísimo, aparte de C&C. Ese beso que le mandó Eri a ustedes, Cien Cioner, atrápenlo. Le voy a decir algo que yo... ¿Cómo decirle, Cien Cioner? Yo sé que lo que dije fui el primero que lo dije. Hay un video, dos videos míos por ahí, donde yo decía que Cien C.O. tenían que meterlo a una serie de Netflix. O quisieran una serie. Y así mismo es, señores. Ya Cien C.O. está grabando serie y de todo. Y yo predije eso, porque no lo escuché en ningún otro canal. Voy a buscar los videos para que ustedes vean después, para mostrárselo. En otro video. Bueno, mi gente, estamos en el tras cámaras de La Equivocada. Estamos pasando increíble. Aquí vemos a Christopher Velle vestido de preso. Muy chulo. Una temática que me gustó en el video. Estamos pasando increíble. Estamos grabando ya mi escena en este momento. Como por el ver, soy el preso. Quiero muchísimo y espero que lo disfruten. Lo estamos haciendo con mucho cariño para ustedes. Cien C.O. Muy duro. Señores, qué chulo. Mírenlo ahí a los muchachos juntos. Me encanta cómo está vestido Sadiel. A mí me encantan los abrigos, los coves. Me gusta mucho. Richard Camacho, duro. Me gusta ese outfit. El outfit que me volvió loco en el video. Fue el de Christopher Velle. Porque es como un estilo Spider-Man más morales. Algo así. Duro, señores. Ahí parece que ya es la salida de los muchachos. Muy duro, señores. Esto. Este video y esta canción está buenísima. Ya quiero escucharla en vivo yo cuando esté en el concierto. Si Dios quiere. Señores, Cien C.O. Una agrupación que me encanta. Me gusta muchísimo. Ustedes lo saben. Yo, como le he dicho en otro video, no he hecho más reacciones de video antiguo de Cien C.O. Porque quise como que hacer todas las reacciones de Cien C.O. Nueva Era. No sé si estoy mal con eso. Si ustedes quieren, Cien C.O. En el que yo siga haciendo reacciones de Cien C.O. Cuando ya eran cinco. Déjamelo ahí abajo en los comentarios. Yo sigo haciendo reacciones y escuchando canciones. Que voy a ser honesto. No he escuchado de Cien C.O. De cuando ya eran cinco. Hay miles de canciones de ellos que yo no he escuchado. Ni he visto videos. Y nada, Cien C.O. Recuerden que voy a estar haciendo un giveaway pendiente a mi canal. Si a ti no te gustan las otras reacciones que yo hago de otro artista. Por lo menos déjame un like, un comentario. Si tú, Cien C.O. Me apoya con eso. Te lo voy a agradecer. Porque eso ayuda mucho a que el canal crezca. Y que el algoritmo de YouTube me ayude a seguir creciendo. Espere ese giveaway que voy a hacer un polo bien bonito. Una polera bien linda de Cien C.O. Que te va a llegar a la puerta de tu casa. Pendiente a eso y a los videos. Y a mi Instagram. Ve a mi Instagram que es arroba Xen C.O. Sígueme y escríbeme que yo te voy a estar respondiendo por ahí cualquier duda. Ya tú chau.